Y hoy se cumplió una nueva jornada de diálogo en el Palacio de Nariño en busca de una salida a la crisis. Estuvieron alcaldes y gobernadores además de la Coalición de la Esperanza. Omar Hernández, vuelvo con usted y le pregunto cuáles fueron las conclusiones de esta jornada. Hola Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Los saludo de nuevo aquí a las afueras de la Casa de Nariño. Bastante apretada la agenda que tuvo hoy el Jefe del Estado. Hace pocos minutos terminó la reunión de los alcaldes del país con el Jefe del Estado. Puntos importantes sobre el trabajo que se va a venir adelantando en medio de la situación de los bloqueos en las principales ciudades del país y en los diferentes rincones, sin duda, de Colombia. Pues precisamente ellos le han dado un espaldarazo y han trazado una hoja de ruta para saber cuál va a ser ese trabajo presencial. Estuvo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los otros lo hicieron de manera virtual. Aquí están las conclusiones. Pero lo más importante es que este es el inicio y no el final. Que seguiremos trabajando desde las regiones con construcciones de mesas regionales para luego transferirlas a una gran conversación nacional. En donde es el momento de unirnos y de entender que este año y medio ha sido muy duro. Que ha dejado mucha brecha. Que ha hecho mucha media en la población más vulnerable. Y que tenemos como sociedad que hacer un esfuerzo y producir unos resultados que nos ayuden a sanar, a salir adelante y a recuperar y crear la Colombia que queremos. Otro de los encuentros importantes fue el que se realizó a primeras horas del día de hoy, donde estuvo los miembros de la coalición de la esperanza con el jefe del estado. Allí ellos le hicieron un llamado al gobierno nacional para que vaya al lugar, precisamente para que hable, que reciba las cosas en la Casa de Nariño. Pero que sin duda también se animen a dialogar prontamente con la comisión del paro, que ya está previsto para el próximo lunes. Desde muy temprano llegaron a la Casa de Nariño los miembros de la coalición de la esperanza para su encuentro con el presidente Iván Duque, en donde le pidieron que busque acercamientos con los organizadores del paro. Reiteramos al presidente que Colombia es mucho más que Bogotá, mucho más que este escritorio y que tiene una cantidad de regiones que tienen que ser escuchadas. En este sentido, el gobierno nacional ha insistido que están prestos para ese encuentro. Hemos manifestado nuestra voluntad, que ya el señor alto comisionado hablará, de reunirnos con los miembros del Comité Nacional del Paro. Insistir en que las puertas de este Palacio de Nariño siguen abiertas para que los representantes vengan hoy mismo. La agenda que ellos nos habían solicitado era para el lunes, pero el presidente y la vicepresidenta no quieren esperar al lunes como no quiere esperar al lunes el país entero. Los miembros de la coalición de la esperanza rechazaron los hechos de violencia y el exceso de la fuerza pública. Vinimos a impulsar el diálogo, este es un momento en que es necesario el diálogo. Nosotros venimos también a trabajar por la tranquilidad y la vida de los colombianos. El gobierno ha pedido que cesen los bloqueos de las vías colombianas. Bloqueos que afectan a los ciudadanos, bloqueos que alimentan el abastecimiento, bloqueos que ponen en riesgo la atención médica, que limitan el Plan Nacional de Vacunación. Los miembros de esta coalición aclararon que ellos no fueron en representación del Comité del Paro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!